¡Hola, estudiantes! ¿Cómo están hoy? Por favor abren tu libro, Pitch 49. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Es un brazo. ¿Qué son ellos? Ellos son los pies. Aquí vamos a hacer preguntas, nosotros juntos. Cuando preguntamos sobre uno, preguntamos ¿qué es? What is it? It's a nose. Es una nariz. What is it? It's an eye. What is it? It's an ear. What is it? It's a hand. What is it? It's a mouth. Y cuando preguntamos de muchos, bueno, como dos, los pies, what are they? What are they? Y respondemos, their, their legs, their feet, ¿ok? Vamos a ir a la siguiente actividad en donde vamos a unir, look and match. Look at the picture of the boy. This is my hair. This is my hair. Lo vamos a unir a esta frase donde está señalando al cabello, hair. This is my mouth, mouth. This is my arm, brazo. This is my leg, la pierna. This is my ear. Ear. This is my nose. Nose. Y si se fijan, usa todo this porque es solo uno. This is my hand, mi mano. Está señalando uno. This is my foot, mi pie. ¿Ok? Muy bien. Ahora nos vamos a ir a su practice book en la página 49. En esta página van a remarcar las palabras trace the current word. Nosotros tenemos imágenes y tenemos dos palabras por cada imagen. Bueno, solo una palabra es la correcta. Entonces, por aquí tenemos unas piernas y ellos remarcaron legs. Legs. Porque son piernas. Cuando son muchos, el plural escribimos ese al final de la palabra. Aquí, ¿cuál sería? Mouth o mouths. Es una boca o bocas. Una, ¿verdad? Entonces, remarcamos solo esta palabra. Mouth. La palabra correcta. La remarcamos con su lápiz. Y así con cada una de las palabras, ustedes van a identificar si se refiere a una o a muchos en la imagen. Count your body parts and color the correct pictures. Después van a contar las partes del cuerpo y van a colorear la imagen correcta. Por ejemplo, ustedes tienen dos piernas, las colorean. Tienen una boca, las colorean. Oigan, ¿tienen un ojo? No lo colorean, porque tienen dos, ¿verdad? Los pies los colorean. El cabello lo colorean. La nariz. Y así los van contando. Count your body parts and color the correct pictures. Van a colorear. Por ejemplo, aquí ya hay dos ojos, los colorean estos. Porque en una aparece como uno, incompleto, y en otro como dos. ¿De acuerdo? Entonces solo colorean como el número correcto. Y eso sería todo por hoy. Thank you and have a nice day. Bye.